Hola, les voy a mostrar en este video unos riquísimos postres navideños. Miren nada más, que padre, que buena idea. Tres bombones simulando que es un mono de nieve. Ya nada más hay un poquito de decoración. Y que tal la sorpresa. Wow. Miren aquí estos brownies con la decoración de pino navideño, pero diferentes colores, en verde, en rojo. Pero que lindos. Y luego aquí como tronco, un caramelo. ¿O será que es un trocito nada más y así puedes, miren, ponerle un caramelo a varios? Muy buena idea. El clásico quequito no puede faltar aquí con una estrellita. ¿Qué lindos y qué ricos son los quequitos? Simulando que están como en la nieve. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vean qué lindos quequitos. Estos sí son decorados de diferentes formas. De un pino, la palabra Navidad. De la ropa de Santa. Aquí con unas cerezas, como una corona. La palabra Feliz. Y aquí con el reno. ¡Feliz Navidad! ¡Ay! Como para un regalito a alguien. Pues qué lindo detalle, ¿no creen? ¡Ay! Estos son como lucecitas, pero son unos chocolates MM. ¡M! ¡Uy! ¡Qué lindo detalle! ¡Qué bonita y fea! Unas tonas. Y aquí con la decoración de la cereza, con las ramitas verdes. ¡Ay! ¡Pero qué delicioso se ve! ¿Qué tal el pino? ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Miren nada más! Con listón de colores y todo. Galletas. ¡Qué rico! ¡Miren la decoración! Las cerezas. ¡Miren aquí el quequito con el pastel todo verde! El papelito del quequito, el arbolito. Solamente los colores de las esferas y la estrella. ¡Ay! ¡Miren qué lindo! ¡Es el rueno! ¡Más quequitos! ¡Ay! El gorro de santa. ¡Qué tierno! Gorro de santa, una corona. Gorra de santa, una corona. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay! Los bombones en forma de reno, con los cuernos de pretzel, una gomita que es la nariz. Y eso blanco, ¿qué será? Cintura blanca, un moñito y ¡ay! ¡Qué lindo! ¡Ay, pero qué lindos! No, quequitos no son. Estos son galletas. ¡Ay! ¡Qué hermosura! Miren además diferentes diseños. Eso sí, todas son de Mickey. De Mickey Christmas. Para las que tienen decorado todo en Mickey, el árbol y toda la decoración, pues está muy bien. Pero para las que quieren un brownie, como de Navidad, pues miren aquí, con una fresa en la parte de arriba. ¡Ay, no! ¡Qué rico! A ver, ¿esta es la galleta Oreo? ¡Ay! Parece un mono de nieve. Ya todo esté cubierto con chocolate blanco. ¡Qué ricura! ¡Ay, santa! En forma de un plátano. A ver, ¿es plátano? Un M.M. ¿Será que es un bombón? Yo creo que sí, ¿no? Un bombón gordo, una fresa y un bombón chiquito. ¡Ay, pero qué buena idea! Juntas todos los quequitos y ya luego lo empiezas a decorar con el betún. Y miren nada más. ¡Qué padre! De los ojos. Pues unos de M.M. Quedarían también muy bien. Miren aquí, ¡qué rico! Es como el estilo de los pasteles chorreados. Pero esto es como de un mini brownie. Mini brownie chorreado con una cereza. Miren las donas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Brownie con el gorro de santa. ¡Qué lindo! Miren nada más. Miren nada más un bombón con un bastón de caramelo lleno de chocolate. Y también lleva pedacitos del caramelo. Y también lleva pedacitos del caramelo. ¡Guau! Y qué padre. A ver, es que es el brownie y es una fresa arriba y ya luego le pusieron lo verde que simula el pino navideño. Pero aquí ya lo partieron. Y miren la fresa, ¡qué delicioso se ve! ¡Ay, esto es lo más delicioso de veras! Un pino de puras fresas con chocolate. ¡Qué barbaridad! Es lo más rico las fresas con chocolate de veras. Y aquí pues hagan de cuenta que es el pino. Un pino navideño así. ¡Guau! Miren aquí, ¡qué rico este poste simulando el gorro de santa! ¡Ay, qué rico! Luego le espolvorean. Este todavía no le espolvorean. ¡Ay, qué rico! La gelatina que no puede faltar. Arriba la cereza. Con los colores navideños. 100% ¿verdad? Miren este rollo de chocolate con frambuesas. Espero les gusten mucho estas deliciosas, divertidas y padrísimas ideas de postres de Navidad.